Babalú, ayé, Babalú, 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 Babalú Aprender melón a nombre muerto, a ver si escuchan para orar pa' que el género vuelva Al tiempo es tú, pa' lo que está en el talento no se le Venir con los pisos en tu surpa, no son reales y no lo ocultan Un Andy Larry, un Grey Balú de Bad Bunny, todos en el mismo tren, colores como Coleponi De cuando acá el sur maricón es una moda boba y si ese es el precio de la fama, entonces yo me jodo Tal vez camuflajearme solo un poco, pintarme la uña y los labios un poco rojo Ponerme una falda con unos tacones rojos y pa' tono cabrón, eso es moda, no sea tan lo que aman la atención Pa' pegarle una canción y ser famoso, tal vez salirle en la televisor Pa' que un bichote en el closet me haga buena inversión, me tengo que ver exótico y de otra dimensión Jalenme un caquete hasta que la leche se me seque, no cambio mi imagen ni me vendo por un cabrón cheque Muchos son reales, música en la calle, corren freckle y antes de vender mi alma por mi maíz Trabajo en cheque, ¿me entiendes? Aunque sea tarde, otra amanecida, madrugada, tarde, a veces llego tarde a los sitios, es inevitable Algunos piensan que pa' esto soy un poco irresponsable, pero la boca no se mueve si alguien sea el que hable Babaloo, Babaloo, papo darle un poco de lucha, maquitos no tienen título, se le fundió la luz, el foco se le fue a corto Circuito y todo revolú, yo me voy a pegarle en la radio, en la red de a los Bubaloo Me toca abrir la champaña, salud, y tengo que explorar el mundo como puto de Badoo La envidia es grande a esa rusa, se pega como un goody, le empicheo como uñas rosas La mala racha DJ puta, la chicharra pa' la ruta, no soy ratafari, pero obreo como el combo chuita Mi actitud no te gusta, y no se disculpa, es tu culpa por mantener la cultura oculta Teo, motherfucker, that was it El macabrón esta es la pauta Jue puta eso, motherfucker theory, life flow music Troll, yeah Son muy big Son muy big Son muy big Son muy big Ven Son muy big Son muy galmonos Mucha Son Son